Ahora pasamos al segmento Tu Cocina Explosiva con el Chef Michael Barea y Jaime Vázquez. Bienvenidos, ahora estamos aquí en nuestra Cocina Explosiva con Michael Barea. Solo así, saludos Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y tú? Me estabas hablando que tú tienes un tema muy importante y controversial dentro de la cocina. Eso es correcto, sí, a veces la gente sabe que tenemos que tener una buena higiene en la cocina, pero muchos desconocen el por qué. Y eso es precisamente lo que yo le vengo a hablar a la gente, que entiendan el por qué tienes que mantener una buena higiene, cómo mantenerla y todos los riesgos posibles que podrías tener en una cocina. Y Michael, eso es antes, durante el proceso de preparar los alimentos y en la presentación también, ¿verdad? Eso es correcto, como bien mencionaste, desde que esa compra llegó al almacén, desde que tú fuiste al supermercado quizás a comprarla durante la preparación y luego que la cocinaste, te sobró, cómo la almacenaste en esa nevera y un sinnúmero de cosas que conlleva esa buena higiene. Para comenzar, en el proceso de elegir los alimentos, ¿cómo es? Mira, lo primero que tenemos que escoger es un alimento de alta calidad, es lo primero. Segundo, una vez ya tú estableces qué realmente es lo que vas a cocinar, tienes que tener en cuenta lo que te voy a mencionar en estos momentos y es que en la mayoría de los alimentos existen unos patógenos, lo que se llama, y esos patógenos a nosotros nos interesan, esos patógenos dañinos. En este caso, cuando me refiero a patógenos dañinos, te estoy hablando de lo que son los hongos, los virus, los parásitos y las bacterias. ¿Y cómo tú puedes saber si ese alimento está contaminado, si está saludable? Pues claro que sí, mira, a cierta de yo verlo solamente a menos que me llegue un mal olor, no voy a saber si el alimento está dañado, por decirlo así. La única manera de saber si ese alimento está bien es saber que yo mismo hice un buen manejo, o la persona que me está cocinando el alimento, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que tanto los virus, los parásitos, los hongos y las bacterias se desarrollan por un sinnúmero de cosas. ¿Cuáles son esos sinnúmeros de cosas? Pues mira, hay una palabra bien clave que nosotros utilizamos en la industria que se le conoce como el famoso phatom, es una palabra que se utiliza para describir lo que te voy a mencionar en este momento. La F significa food en inglés. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de bacterias necesitan alimentos. Cuando me refiero a alimentos, me estoy refiriendo a lo que son carbohidratos y proteínas, en el caso de las carnes, que es como nosotros las llamamos en la industria gastronómica. Tenemos por otra parte, tenemos la A, la A lo que significa es acidez. Todo este tipo de bacterias necesita un porcentaje bien bajito de acidez o ninguno para crecer. Tenemos la T, que significa tiempo. Tenemos la otra T, que significa temperatura. Tenemos la O, que significa oxígeno. Todas estas bacterias necesitan oxígeno. Le pongo como por ejemplo, a veces la gente se pregunta, ¿por qué cuando yo abro una mayonesa en mi casa, tengo que guardarla en la nevera? Pero si en el supermercado no está en una nevera guardada. No simplemente es porque una vez tú abres ese empaque, saca el papel que tiene la mayonesa, entró aire a ese bote y ahí que comienza la producción de bacterias. O por lo menos la prevenimos mientras esté en la nevera como tal. Y la M, que significa humedad en inglés. Todas las bacterias necesitan humedad para crecer. Ok, Michael. Y en el momento de la preparación de los alimentos, ¿cómo debe ser ese ambiente? El ambiente, lo que necesitamos es un ambiente perfecto para que no se propaguen esas bacterias. ¿Y cómo es ese ambiente? Por ejemplo, te voy a decir, una cocina sabemos que no es fría. Obviamente, yo saco un producto de la nevera, que se supone que la nevera esté a una temperatura de 41 grados Fahrenheit como máximo. Porque realmente si en ese restaurante o en tu cocina tú no estás abriendo y cerrando, tu nevera tiene que estar a unos 32 grados. Entonces, si yo abro, cierro, abro y cierro, realmente lo más que esa nevera en temperatura me puede subir es hasta 41 grados. Entonces, digamos que ya yo sé que esta nevera me está funcionando lo más bien. Está en 41. Pues ya yo monitoreo esa comida y digo, ok, entonces yo vengo y digo, la nevera me está funcionando bien. Ya yo sé que mi alimento está a 41 grados. Yo saco ese alimento. Una vez yo saco ese alimento de la nevera, viene el segundo paso. Lavado de mano. En la cocina tú no puedes nunca tocar un alimento. Sin haberte lavado las manos. Para que tengan una idea, se supone que cada 15 minutos usted se lave las manos a la hora de preparar un alimento. Pues entonces, tomando eso en cuenta, hago mi buen manejo de alimento. Luego lo próximo que viene es las temperaturas indicadas de cocción. Por ejemplo, si yo te hago un marisco, significa que ese marisco yo te lo tengo que cocinar a una temperatura de 145 grados Fahrenheit. Que esa es la temperatura que en caso de que ese marisco tuviera algún tipo de bacteria, esa bacteria va a morir. Si te estoy preparando un ave, por ejemplo, digamos una pechuga de pollo, pues esa pechuga tiene que estar a una temperatura de 165 grados, temperatura interna mínima, para asegurarnos que en caso de que tenga una salmonella, por ejemplo, esa bacteria va a morir. Y sucesivamente, luego que tú ya confesionaste ese producto, pues lo otro viene siendo la exhibición que se va a hacer con el producto. Por ejemplo, digamos que estamos en un banquete, pero aquí mismo los que los tenemos. Pues digamos que yo hice esas pechugas, ok, tengo 165 grados, lo próximo que viene es la temperatura que yo voy a tener aquí en estos shaping dishes. Que eso es la exhibición. Yo me tengo que asegurar que mínimo, 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 me marque una temperatura como 100 grados. Pero realmente, unos 135 grados sería lo ideal. Y digamos que este alimento me sobró, vamos nuevamente a la nevera, claro, lo refrigeramos. Cuando yo vuelva a recalentar ese alimento, yo tengo que recalentarlo una sola vez a 165 grados. Si ese producto, luego de haber sido recalentado una sola vez, no se vende o no se consume, tiene que ser descartado. Michael, y si este proceso se hace en un lugar cerrado o en un lugar abierto, ¿cómo afectaría el proceso de la presentación del alimento? Mira, realmente no afecta. Realmente después, tú puedes hacer un banquete aquí que nos encontramos en el Villapalguera. Yo puedo tener en el área de la piscina un gran banquete. Pero si yo me aseguro que todas mis temperaturas están indicadas, pues digamos que, lo único que eso sí tiene que ser seguro, es digamos que yo quiero quitar esta tapita para exhibir el alimento, pues sí, se debería envolver. Entonces, con papel, la C-Grab, lo que se le conoce, para que por lo menos la gente pueda ver, pero siempre tiene que estar cubierto. Acuérdate que en el ambiente hay mucho polvo y hay muchas bacterias. Ahora mismo nosotros hablando, que la gente no lo sabe, pero se supone que a la hora de cocinar, tú nos hables encima de lo que estás hablando, porque ahora mismo nosotros hablando, estamos transmitiendo bacterias. Y esos son los detallitos que la gente debería saber. Muy interesante. Por cierto, ¿algún consejo o sugerencia que le tengas a esas personas que quieren en su hogar desarrollar más conceptos sobre lo que es la cocina, el arte de la cocina? Pues seguro que sí. Mira, si usted quiere desarrollar conceptos, mira, ahora mismo se puede comunicar con el programa Explosión, o me puede escribir a mi email personal, chefmikebarea, arroba gmail, y yo con mucho gusto en el próximo programa le estaré contestando algunas preguntas. Pues esto fue Tu Cocina Explosiva, con Mikael Barrea. Continuamos.